muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con react esta no es la típica presentación que solemos hacer cuando hacemos un vídeo pero bueno me han estado preguntando un poquito a ver si podríamos explicar un poco lo que era el el hook de use context y para explicar este hook realmente creo que primero hay que entender un concepto bastante amplio de cómo funciona una aplicación en react cómo funcionan los componentes y cómo funciona la data que viaja a través de estos componentes entonces creo que lo más importante es entender que react vale esto es esto es photoshop vale para que se lo esté preguntando entonces react trabaja de una forma muy muy característica de acuerdo lo primero es que nuestra aplicación se divide como todos sabéis en componentes vale entonces tenemos un componente padre que puede ser esto de aquí y este mismo componente puede tener diferentes componentes hijos vale uno otro otro y así tantos y cada uno de estos componentes pueden tener más componentes hijos vale entonces esto se puede subdividir así en tantos componentes como nosotros queramos cuando nosotros tratamos con la data o sea con los la información que está dentro de nuestra aplicación la solemos almacenar en un componente padre que puede ser este de aquí de acuerdo pero es que este componente que tenemos aquí abajo este de aquí puede ser también el padre de estos dos directamente de acuerdo entonces la información viaja desde componente padre a componente hijo este es el flujo vale de cómo viaja nuestra información al revés poder puede de acuerdo de un componente hijo a un componente padre poder puede pero no es lo más que digamos por decirlo de algún modo no es lo más común ni es lo más lógico de acuerdo hacer que un componente hijo y un vía información a un componente padre entonces nos ponemos en el ejemplo de que nosotros tenemos una base de datos vale tenemos aquí una base de datos y nosotros queremos los usuarios de esta base de datos le hacemos una petición al servidor y esta base de datos nos devuelve los usuarios los almacenamos dentro de este componente que es el componente padre vale bien una vez que los tenemos aquí si queremos que estos usuarios que tenemos aquí vale estos son los usuarios a cambiar de color si lo hacemos un poquito más más didáctico me gusta mi rollo este dibujar vale esto de aquí son los usuarios en azul así queremos que estos usuarios se vean en este último componente de aquí la única manera que tenemos a no ser que estemos trabajando con con redux es hacer que estos usuarios viajen a este componente se almacenen aquí y luego de aquí viajen a este componente y se almacenen aquí esto cuando hablas de tres componentes bueno pues tampoco te te sucede un dolor de cabeza y decir bueno pasas en propiedades a través de las props vale pues vas pasando de componente padre a componente hijo sucesivamente hasta que llegan a este componente el problema es que estos datos cuando los tienes que modificar vale estamos en las mismas tienes que pedirte al componente padre volver a hacer una petición que te devuelva otra vez la respuesta y volverlos a pasar y esto a nivel de performance de la aplicación es una cagada con monumental porque estás haciendo que este componente que quizá no necesite los los usuarios los cargue y este componente que quizá tampoco los necesite los esté cargando entonces esto pues es una cagada donde viene aquí a cuando me preguntan y cómo se utiliza el news context y los context viene a raíz de este problema no hace raíz de este problema y lo que intenta resolver es que la data de nuestra aplicación sea externa o sea esté completamente aparte de hecho vamos a poner un ejemplo vale vamos a borrar esto si logró sacar la goma que creo que no vale vale perfecto entonces no todo esto esta idea vale de cómo viaja la data nos la quitamos de acuerdo ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer usando use context o lo que se dice en react vale el que con texel api context esta idea nace de este problema para no hacer que los datos de usuarios bases de datos lo que sea viajen de componente padre a componente hijo directamente vale y todos los componentes intermedios tengan que cargar esta data nace use context o context api que hace esto pues esto crea un componente general vale da igual lo grande que sea puede ser gente simplemente con un dato o puede hacer cientos de llamadas estoy así diferente y luego creamos nuestra aplicación vale nuestra aplicación tiene diferentes componentes perdón muy bien estos son componentes no son cerezas entonces tenemos diferentes componentes vale algo así por ejemplo una estructura demasiado piramidal pero algo así entonces qué pasa si yo tengo mi base de datos y quiero en un momento dado los usuarios pues entonces este componente le dicen me das a la base de datos dame los usuarios la base de datos responde con la data vale y cuando alguno de estos componentes de aquí de todos estos componentes necesita los usuarios que tienen que ir dentro este componente padre lo único que está haciendo es haciéndolo en la petición y recibiendo una respuesta de acuerdo esto es no es literal vale no estás haciendo ninguna petición ni http ni estás haciendo ninguna petición a un servidor ni nada simplemente es que antes lo explicaré más adelante vale pero bueno la idea es esta no que este componente los necesita bueno pues no hay problema este mismo componente se comunica vale con el componente padre me da los usuarios vuelven y lo recoge fíjate que este componente de aquí no los ha necesitado no se los tiene que pasar entonces vas a una fuente de datos original de ahí extraes lo que es la data hay una única fuente de donde se extrae toda la data y todos los modelos vale funciona así literalmente hay peticiones no lo que funciona de la manera en la que funciona y te lo voy a explicar vale es simplemente que este componente no está abstraído de nuestra aplicación sino que lo que está haciendo es envolver a todos los demás componentes por lo tanto es el componente padre de este de este de este de este de este y de todos los demás por lo tanto todo lo que hay aquí todos los componentes a ser hijos directos de este componente general ahí tienen toda la data y la pueden extraer un acuerdo vamos a verlo en código yo sé que es un poco chapa pero esto te ayudará a mantener un concepto más generalizado vale de cómo funciona la data dentro de react y de cómo se manejará toda la estructura de datos ahora vamos a verlo en código y vamos a ver cómo podemos hacer uso con estas imágenes con estas no pero bueno para que las tengas en la cabeza más o menos tener la referencia cuando estemos viendo el código y veas que cuál es el componente padre cómo se está comportando y por qué todos los componentes hijos pueden acceder a la data de ese componente padre vamos a pasar al código y lo vemos bien ya estamos aquí dentro del código y ahora lo que vamos a ver es lo que habíamos comentado de acuerdo cómo vemos todo esto que hemos dibujado anteriormente y que hemos estado ahí de chapa de cómo funciona la data y toda esta historia como vemos ahora como todo cómo funciona todo esto en conjunto y en general y vas a ver que es bastante sencillo de acuerdo lo primero lo que vamos a hacer es crear aquí una nueva carpetita y le vamos a llamar components vale y dentro vamos a crear dos componentes básicos de acuerdo uno que se llama home y otro que se va a llamar este modo abajo vale nada creamos la estructura la estructura básica de un componente guardamos y en el home igual perfecto guardamos dentro de nuestra app lo que vamos a hacer es importar estos dos componentes vale esto no es no es nada de otro mundo ya lo hemos visto muchas veces hemos dicho este es el home y lo mismo pues para el about vale hay que se me escapa el teclado me cago en la leche puñetera listos ya lo tengo bajamos y este es el about vale listos de momento no hay que no hay cambios dentro de nuestra aplicación no hemos creado ningún contexto general ni nada por el estilo ahora vamos a hacer lo que habíamos dicho antes de acuerdo ya tenemos dos componentes van a ser hijos del componente up vale a ser a su padre home y about serán dos componentes hijos descendientes pero lo que vamos a hacer lo que hemos comentado antes hacer uso de context esto quiere decir que vamos a crear un componente general porque será el padre de todos el padre de app el padre de de home el padre de about el padre de todos los demás componentes que tú generes dentro de tu aplicación para poder tener la data de ese componente súper padre vale lista y dispuesta para emplearla dentro de sus componentes hijos entonces que lo que vamos a hacer bueno si a buenas prácticas pues te creas una carpetita vale nueva carpeta yo la llamo contexto o context que quieras pero sea la dependencia de eso es a tu gusto y un nuevo archivo lo vamos a llamar por ejemplo un texto general que ahora marca y un mosquito estado me está matando punto j s vale contexto general punto j s aquí quiero que vamos a hacer bueno aquí lo primero es que va a ser a fin de cuentas va a tener la misma estructura que un componente normal y corriente vale pero con pequeñitas diferencias lo primero vamos a crear una constante y la vamos a llamar por ejemplo de un context vale para tener más o menos estructurado va a ser igual a react punto create context de acuerdo esto es una función así que la llamamos como tal y la ejecutamos y súper importante súper importante vale exportarla porque este será que utilicemos vale luego aquí vamos a generar de momento pues mira vamos a llamar use state también para que veáis que se puede trabajar con fucs y todo y eso state y vamos a generar aquí una constante que se llame nombre bueno está lo mejor nombre es el nombre igual a use state vamos a dar un valor inicial que se llegan manuales vale perfecto y que vamos a devolver aquí aquí no vamos a devolver un componente como tal sino que vamos a devolver el provider que es el proveedor vale para todos los componentes hijos por lo tanto por aquí vamos a llamar a de en context punto provide y lo vamos a cerrar igual con el de en context punto para el perfecto este es el proveedor pero nosotros tenemos que renderizar cualquier cosa los demás hijos los tenemos que renderizar dentro por lo tanto vamos a llamar a las pros y aquí dentro le vamos a decir que imprima o que muestre prox punto chai de no con esto que estamos haciendo children uy es el poco caso que me hace a mí un propio teclado prox children que estamos haciendo con esto fueran bromas con esto estamos diciéndole escúchame al proveedor todo lo que tú le pongas me lo renderizas vale todo o sea tanto sean componentes sea html normal lo que sea menos renderizas vale esto es una propiedad de react que es muy común y como valor a este de en context lo que vamos a pasarle es una es una propiedad en realidad value y en dobles llaves súper importante le vamos a pasar su doble llave porque estamos haciendo un object de extractor y pero bueno le vamos a pasar nuestro estado que es nombre en este caso qué quiere decir esto esto es una propiedad general de la cual van a beber todos los componentes hijos que dependan de este de en context si yo aquí por ejemplo creo otro estado y lo llamo apellido vale si hago esto por ejemplo por ejemplo si logro hacerlo apellido el set apellido que sea igual a unis state y que sea muy unidos como el mío de acuerdo y yo quiero pasarle este apellido a todos a todos mis componentes hijos pues se lo pasaría aquí como en esta propiedad vale ok bueno entonces aquí hasta aquí estamos bien ya hemos creado nuestro contexto general es un componente padre tiene la estructura puede tener set es guietes puede tener de todo de acuerdo hemos creado el el provider y ahora y tenemos quedado nuestro create context que es el de un context este de aquí entonces cómo utilizamos esto vale pues muy sencillo lo que vamos a hacer no es ir a nuestro primer componente padre en este caso es app vale y aquí dentro lo vamos a llamar vale así tal cual vamos a llamar a bueno si no del context de acuerdo a mí se me ha auto importado tú recuerda importarlo súper importante vale tenerlo importado y ahora dentro de este de en context como nosotros le hemos pasado la propiedad de props children podemos ejecutar o intercalar cualquier componente que nosotros necesitemos en este caso tanto home vale como about los podemos tener ya los tenía importados no me hacía falta importarlos y si te fijas de momento bueno te iba a decir no tengo ningún error pues toma aquí tienes el primero y en la boca vale perfecto pues mira esto nos viene bien para saber qué errores tenemos y qué podemos hacer con estos errores vale update context consumer vale render is not a function render is not a function esto en qué línea me lo está dando ajá vale perfecto entonces vamos a eliminar este error es que no es nada complicado de hecho este es bastante sencillo te diré simplemente que hemos importado nuestro de en context destructuring o sea entonces le quitamos las llavecitas vale guardamos y listos se acabó lo que se daba muy bien tenemos recuerda de en context y dentro tenemos home y tenemos about por lo tanto ahora tanto home como about dentro del contexto general son capaces que es esto no cancelar no cancelar dentro del contexto general son capaces de acceder a estos estados tanto nombre como apellido que ya están inicializados como de qué manera bueno pues nos vamos a home vale y le decimos es muy sencillo vamos a importar use context para poder hacer uso de él después de react ponemos las llavecitas bueno ponemos la coma llavecitas y le decimos use context muy bien y aquí simplemente tenemos que crear pues eso una constante y haciéndole un object destructuring llamando a use context pero vamos a ver la característica que tiene const no que se hubiera el nombre era igual a que a use context pero use context necesita el proveedor vale o sea más que el proveedor necesita lo que es el contexto en general entonces cómo se lo pasamos pues otra vez tenemos que pasarle el dem context aquí lo tenemos vale guardamos aquí sí que lo importamos como un con object destructuring porque no lo vamos a utilizar tal como en sí como un componente sino que más que nada es esa propiedad la que necesitamos de acuerdo y ahora simplemente pues nada lo renderizamos nombre ya guardar pues aquí lo tienes vale que quieres el apellido pues lo mismo post apellido es igual a use context y que recibe el dem context que habíamos creado y un paráfito más abajo pues renderizamos el apellido guardamos y aquí lo tienes de acuerdo tú dices bueno estás en home yo lo quiero también ver en about de acuerdo no hay ningún problema pues copias pegas y adeleches ya está hecho ves aquí al about lo mismo copias esto de aquí del home control c y control v control s guarda si te dice que está vale que use context bueno porque no lo hemos importado es context no pasa nada use context listo si tampoco hemos importado el dem perfecto guardamos y ya lo tenemos si te fijas estos son los componentes vale este es el primero es home y este es el about estará en la misma página y por eso se renderizan al mismo nivel pero bueno para que veas que realmente este nombre y este apellido están definidos en el contexto general vale en ese en rojo que yo te he pintado tan grande que es el que envuelve a todos los demás pues ese es el contexto general de la aplicación ahí va toda la data todas las peticiones todo lo que tú quieras que se visualice dentro de tu aplicación en cualquier componente va aquí luego de aquí tú lo pasas por parámetros y a través de estos parámetros pues los demás componentes lo pueden ir recogiendo e ir visualizando o trabajando con ellos pero tenemos acceso si te fijas aquí hemos hecho nombre y apellido pero por supuesto también podríamos haber hecho por ejemplo un set nombre vale y tendríamos acceso a esta función para setear este nombre vale y una vez seteado cambiarían todos los demás componentes porque de esta parte también es reactivo entre comillas vale y nada chicos esto es lo que es useContext y espero que os haya servido si es así ya sabéis compartidlo que alguien más también le puede servir y a practicarlo y a darle caña al código nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego todo 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 todo